Yo lo digo en este verso Yo lo digo en este verso Que al menos que haya talento Y ahí les deja pocho menco Para que siga el progreso Y ahí les deja pocho menco Para que siga el progreso Almero es inteligente Almero es inteligente Hombre de buena cabeza Y si usted dice que en el 2020 Seguro Almero regresa Y yo en el 2020 Almero aquí regresa Almero